Nos activamos el cine y vamos a ver una hermosa película que son las emociones en la parte de ahí, en la parte que es la pachita y vamos a parar, nos vamos a comprar aquí con tarjeta, vamos a ver, vamos a ver las emociones, continuar, 8.40 Siguiente, vamos a hacer una, 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 dos y vamos a hacer resumen, vamos a parar, vamos a tomar tarjeta de pantalla y vamos a poner el tarjeta. Lo menos vamos a ver la película, vamos a hacer el corte y regresamos. ¡Wow! ¡Ojalá yo pudiera hacer esto! ¡Ay, no es nada! ¡De verdad no hice gran cosa! ¿Lo hago para ayudar? ¡Ay, lo hiciste! ¡Fue increíble ansiedad! Yo te di espacio, tú interviniste, Riley retomó el camino y estoy lista para volver. Eh, pero esta fue la parte uno de mi plan. Hay una parte dos. Un buen plan tiene muchas partes, alegría. Señoritas, vamos a formar sus equipos para el campamento. Divídanse por la mitad. Equipo uno a la derecha, equipo dos a la izquierda. Estamos listas otra vez en el mismo equipo, ¿verdad? Sí. ¡Val, nos quiere! Pero les prometimos abrir Grace. Alegría, hay que planear para el futuro. Ve con ella, Riley. Mueve los pies. Val está en el equipo uno, así que iremos al uno. Les hice una promesa a sus amigas. Ella nunca la rompería. Tienes toda la razón. ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No puedes quitarlo! ¡Devuélvelo! ¡No quiero contradecirte, pero tenemos que hacer esto! ¿Qué trata de? ¡No! ¡No! Sé que los cambios dan miedo, pero, pero miren. Estoy muy emocionada. ¡Eso! Bienvenida al equipo, Michigan. ¡Esa no es Riley! ¿Ya no? Es Riley mejorada. Una Riley que no va a estar sola en la secundaria. Formaremos un sentido de identidad. ¡Completamente nuevo! ¡No, no, no! ¡No puedes ir abajo con eso! ¡Primero debes pasar por mis chavas! No saben cuánto, lo siento. De verdad, es... Bueno, amigos, aquí ya estamos saliendo del cine. A ver esta maravillosa película. Estaba muy hermoso. Una maravillosa película. Bueno, amigos, hasta aquí este hermoso video de hoy. Si les gustó el video, no se olviden dejar su like y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.